Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Minimoto Games. Bueno, pues vamos a abrir lo que encontramos allá en el Meridian. No sé si se acuerdan que conseguí un Godzilla. Bueno, pues aquí está. Sin más, creo yo que es una muy buena compra. Este, vamos a hacerlo para acá un tantito, para que vean este Mecha Godzilla que está súper padre. Ya lo anduve buscando en Ebay, lo anduve buscando también en Amazon y en diferentes tiendas como la Kohl's y otros. Y la verdad, tienen el nuevo Mecha Godzilla, más no este que es el de la película aquella del 2002. Sí, creo que sí, fue cuando salió. Bueno, este, y pues bueno, es una figura, la verdad, que a mí me llamó mucho la atención. Desde que la vi, dije, quiero ese Megagodzilla. Yo había visto los Godzilla nuevos, que eran de 12 pulgadas, que eran los de la nueva película, que era Godzilla contra Kim Chindra, pero nunca había visto este. Estuve investigando, este, y bueno, este Godzilla salió en el 2004. Y es un Mechagodzilla que ahorita, a estas alturas, ya está más difícil de conseguir. Sobre todo como este, que viene en su caja todavía. Y pues vamos a mostrárselo. Vamos a hacer una comparación con los Godzilla anteriores. Y este, pues bueno, vamos a abrirlo. Primero, nos viene igual que el Godzilla que nos vino el de la película. El normal, el del 2020. Y viene aquí con la letra Godzilla. Trae el Godzilla de las Final Wars, aquí en esta parte. En la otra parte viene el otro nombre de Mechagodzilla. Del otro lado también, podemos ver lo mismo. Y en esta parte viene la figura que conformaba lo que es, esta, este, este, paquete completo. Que venían otras figuras, pero obviamente no lo se puede conseguir, porque ya son figuras muy viejas. Las de 12 pulgadas, que eran el Godzilla normal, que este sí lo puede conseguir. Y ahora, que puede conseguir esta hermosura. En cuanto al precio, este precio ahorita, en estas alturas, ronda alrededor de los 40 dólares hasta los 60 dólares. Yo lo pude conseguir hasta los 50 dólares, ya que me hicieron una rebaja de 10 dólares. Y pude conseguirlo. Vamos a sacarlo de su funda. Este, para ver este imponente Mechagodzilla. Aquí vamos a ver nuestro Mechagodzilla. Sí, la venía, de hecho viene lleno de polvo. No sé si lo tenían en un aparador. Pero se ve imponente. Todavía venía hasta con telarañas. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Este, pues bueno, vamos a ver algunos movimientos. ¿Qué movimientos trae? Es de vinil. Este, vamos a limpiarlo después. Pues, tengo ahí un líquido que sirve para limpiar figuras. Y vamos a ver qué movimientos nos traen. Bueno, para empezar, vemos que las piernas no se mueven. Vienen en una sola posición. Ni las piernas. Lo único que se mueve, creo que son... Los brazos y están pegados. Entonces, no sé si escucharon, no sé si alcanzaron a escuchar este click. Las muñecas no se mueven, solamente los brazos. La cabeza. Viene pegado. Se ve que nunca lo habían movido. Los brazos y lo que es... La cola. Entonces, este... Vean qué bonita figura. Es una figura grandísima. 12 pulgadas, 12 inches. Vean qué bonita figura. La verdad, está muy padre. Aunque no tenga muchos movimientos. Creo yo que está muy bonita. Es una figura muy padre. La verdad, me llamó mucho la atención todo lo que es en cuanto a esta figura. Porque es una figura que no se puede conseguir muy así, con facilidad. Vean los colores. Tiene aquí negro. No tiene casi movilidad, pero la verdad, no me importa. Porque es una figura muy posable. La verdad, está padrísima. Ya habiendo conseguido las dos figuras. Esta del 2007 y la anterior, que es una revisión nueva. Creo yo que vale mucho la pena tener esta figura aquí conmigo. Y sobre todo, que es la figura de 12 pulgadas. Vamos a compararlo con el Godzilla, que era su pareja. Que era este. No sé si se acuerdan. Ya lo rediseñé. Ya lo hicimos en review. Y esta es en sí. Lo que es la misma altura, 12 pulgadas. La verdad, se encuentra... Estoy impresionado. Está muy bonita. Esta sería la... El pack completo. Y estoy muy feliz de haberlo adquirido. La verdad, vale mucho la pena tenerlo. Porque sí, voy a enseñarles el Godzilla más nuevo. El otro Godzilla de 12 pulgadas. Y para que ustedes chequen el tamaño, la magnitud de estos tres Godzilla. La verdad, está muy padre. Chequen el tamaño de 12 pulgadas. Es un tamaño monstruoso. La verdad, estoy muy feliz de haberlo adquirido. Es una figura que siempre había querido. La verdad, yo siempre he sido fanático de Godzilla. Y sobre todo, tener a su archienemigo, que es el Mechagotsilla. La verdad, me llama mucho la atención. Y la verdad, estoy muy contento de tenerla. La colección va creciendo. Chequen el tamaño. 12 pulgadas. Está increíble. La verdad, estoy muy feliz. Vale mucho la pena. Muchos me decían, no lo saques del paquete. Que no sé qué. Pero bueno, a pesar de que son juguetes viejos. La verdad, a mí no me gusta tenerlos encerrados en los paquetes. Yo siempre los abro. Y pues por eso, creo yo que vale mucho la pena tener este tipo de juguetes. Para poder maniobrarlos. Para poder manipularlos. Y así poder tener en sí la oportunidad de tocar el vinil. Y sobre todo, poder ponerlos de la pose que tú quieras. Está increíble. La verdad, vamos a quitar a este Godzilla. Que es más nuevo. Y vamos a poner estos dos al anterior. Porque esta era la lucha más feroz. Esta era la lucha más padre. Godzilla contra Mechagotsilla. Y gracias a todos por seguir viendo el canal. La verdad, estoy muy contento. De haber adquirido mi Mechagotsilla del 2002. Está muy padre. Les digo que trae un poco de telaraña. Pero voy a tratar de limpiarlo. Yo no sé dónde lo tenían. Pero la verdad, estoy muy contento de tenerlo. Y sobre todo, de que forme parte de lo que es mi colección. Estoy muy contento. Estoy muy feliz. La verdad, vale mucho la pena tener este tipo de figuras aquí en el canal. Son figuras viejitas. Les decía yo del 2007. Y la verdad, estoy muy feliz. Me hubiera gustado que hubiera podido abrirse el pecho. Ya ven que aquí en el pecho traía una especie de raya congelante. Pero este, pues no, viene muy básico el este Godzilla. Yo creo que trae más movilidad de este. Pero bueno, creo yo que vale la pena como para tener esa remembranza que teníamos de esa gran batalla entre Godzilla y su archienemigo. Perdón, Godzilla y Mechagotzilla. Estoy muy feliz, muy contento. Espero les haya gustado este review. La verdad, este... Voy a tener... Voy a seguir buscando figuras más o menos de 12 inches. O en su defecto, si ya no las hay, pues bueno, seguir buscando en todo lo que es online. Ya ven que ahora se viene el Black Friday. Y pues vamos a tener la oportunidad de adquirir otro tipo de figuras. Este... Está muy bonita. Está muy padre. La verdad, me gustó muchísimo. Chequen el nivel de calidad de detalle que le hicieron al Mechagotzilla. Está increíble. La verdad, vale mucho la pena. Vamos a bajar a este. Porque este no lo estamos diseñando. Y vamos a centrarnos en este. Vean qué bonita figura. Qué bonito detalle. Está increíble. Incluso se le ve el rayo... El rayo que tiene en la boca. El rayo calorífico. Este... La verdad, está increíble. Me gustó mucho. Otro Godzilla que venden ahorita en lo que es Amazon. Pero viene en una escala más pequeña. Creo que viene en 10 inches. Y este... Y no es algo tan como monstruoso como este. Pero, eh... Pues bueno, a ver si luego lo adquirimos. La verdad, estoy... Todavía está nervioso de haber abierto este... Este Mechagotzilla. Este monstruo Mechagotzilla. Y espero que a ustedes también les haya gustado el review. Gracias por ver el video. Like. Lo vamos a acomodar por ahí en medio de la colección. Suscríbanse. Y hasta la próxima misión. Chao.